Yo no sabía que fui el primero en pagar, no sabía que fui el primero en pagar, no tenía ni idea. Y el otro día me dijo, Nacho, gracias a tu primer pago, los socios no tuvimos que poner dinero para pagar las nóminas de semestre. Bueno, con lo que algo tiene especial recuerdo. Éramos un grupo de motivados, yo creo. Estábamos desesperados por el conocimiento. En aquella época no había el ecosistema digital que hay ahora, no había eventos, ni gurús, ni emprendedores, ni inversores. Los pocos que había estaban aquí. Era el momento, era el momento de tener formación, de no formarnos simplemente por nuestras cuentas. Y bueno, pues vimos que detrás del MIP estaba el presidente de Google y eso nos animó. En realidad era todo nuevo, no había nada. Y ojo, que divertido esto, que todo lo podemos hacer o construir entre nosotros los que estemos aquí, porque era todo nuevo. Y yo siempre digo que en aquella época, no sé con quién lo comentaba el otro día, que no éramos MIPers, que éramos Believers. A nosotros nos hizo decantarnos los profesionales que había detrás, que era gente con mucha experiencia real. Los profesores, después de dar su clase, muchas veces se quedaban a escuchar las clases de los idiomas. Y después de todas las clases se quedaban a tomar cervezas con nosotros. El ecosistema digital de España estaba en esta clase. Y pues fue un poco lo que me motivó a mí de ser ojo del conocimiento. Esto es el entregable, debería ser el entregable 2 o el 6, porque por aquella época había un montón de entregables del proyecto Troncal. Y prototipábamos con un Excel la web. ¿Qué os parece esto? ¡Joder! Para los estudiantes, la mayoría saben... Bueno, ya harán la web directamente. ¡Claro, directamente! Y me acuerdo del día que en una de las clases, Nacho Pinedo anunció que se iba a dedicar exclusivamente al MIP. Y nos lo anunció públicamente, dejaba su trabajo en Canal Plus, vino y nos dio la noticia. ¿Existía Canal Plus? Sí, existía Canal Plus. Bueno, que estamos hablando de hace 10 años. ¡Gracias!